Vamos a contar si vale la pena realmente venir hasta este lugar de Panamá Miren el trueno que acabé de ver y escuchar Y miren el cielo se lloró Y tiene un barco hundido al cual puedes llegar nadando La verdad a mi me dio durísimo Un poco de travesía en esta opción Vamos a ver después de esto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, el espacio está bien bonito, la verdad. Tiene unas cabañitas que también pueden donde quedarse. Los precios de comida y de bebidas son iguales a todos, como que todos se pusieron de acuerdo para mantener los precios. Aquí sí pueden pedir picadas extras aparte del almuerzo por si desean y bueno, a disfrutar. Exacto, acá hay más atención para el turista, está como un poco mejor organizado que los otros lugares, entonces sí hay más servicios. Acá una picada está entre 10 y 15 dólares, la cerveza está a 2 dólares, la gasosa a 2 dólares, el agua a 2 dólares. También te rentan a maca si quieres a 3 dólares, cintas a 3 dólares. Entonces al menos sí están más predispuestos para el turismo. Los baños están en las instalaciones que están mejores, entonces tienen duchitos al aire libre, donde se pueden bañar. Un consejo que nos dieron y que ustedes deben tener muy presente si vienen a casa en Blas, es que a los cunas no les gusta que les tomen fotos. Y bueno, le puedes tomar la foto pero siempre le debes dar al menos un dólar. Y bueno, si te gustó, si te gustó, si te gustó, si te gustó. y miren el cielo señor bueno estamos acá y se avecina una tormenta miren el color del cielo estábamos en la mitad del mar y nos pidieron que nos viniéramos a una islita porque dicen que es súper súper duro cuando el cielo está así y que por lo mejor refugiarse bueno Andariegos después de esta tormenta volvimos ya a el puerto y ya se acabó nuestro día en San Blas nuestros dos días en San Blas la lancha obviamente no fue mucho desastre se subió a la lancha y se lava más bueno después de la tormenta llegó la calma y estamos acá en el puerto y ya vamos para la ciudad de Panamá nuevamente y acá cerramos este video espero que les haya gustado vengan tips, vengan y conozcan San Blas que estuvo buenísimo recuerden suscribirse a nuestro canal en el recuadero cojo y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros días síganos en todas nuestras redes facebook, twitter, instagram, en todo lado aparecemos como de Andariego feliz próximo viaje Andariegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!